En el marco del Día Internacional de la Mujer, Tigo Nicaragua, a través de su programa Conectadas, continúa impulsando la generación de conocimiento digital para las mujeres nicaragüenses, ahora con una nueva convocatoria para que más mujeres se capaciten gratuitamente en herramientas digitales, creatividad digital y finanzas personales. Estamos muy emocionados de abrir una nueva convocatoria para que más mujeres nicaragüenses se sumen a la comunidad de Conectadas Contigo. Mediante estas capacitaciones estamos impactando de manera positiva a las participantes, a sus familias, pero también a sus comunidades. De esta manera, Tigo Nicaragua pone a disposición una plataforma de educación dirigida a las mujeres en donde las acercamos a los ecosistemas digitales. Esta es parte de nuestra estrategia de responsabilidad corporativa. A la fecha, más de 1.400 mujeres forman parte ya de la comunidad de Conectadas. Así es que aprovecho la oportunidad para invitarte a participar y a sumarte a Conectadas para que te apropies de la tecnología y puedas implementarla en tu día a día, en tu trabajo o en tu emprendimiento. De esta manera, Tigo Nicaragua está sumando al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, Igualdad de Género, pero además estamos utilizando las nuevas tecnologías para mejorar las vidas y desarrollar nuestras comunidades. Entonces, estate pendiente de nuestras redes sociales, donde te estaremos indicando y dándote más información de cómo puedes sumarte a Conectadas. A la fecha, más de 1.400 mujeres nicaragüenses han sido beneficiadas por Conectadas. Las mujeres que participan de Conectadas de Tigo, Nicaragua son acompañadas en el proceso de aprender y fortalecer conocimientos en torno a WhatsApp Business, marca personal, diseño gráfico, redes sociales, seguridad digital, finanzas personales, entre otros temas. Para unirte a la siguiente generación de Conectadas, que inicia este 22 de marzo del 2021, solo debes de inscribirte en el link proporcionado o escribir a conectadas.unirse.org. El curso es totalmente gratis y las mujeres pueden tomarlo desde la comodidad de su casa o en cualquier espacio con conexión a Internet en cualquier espacio disponible, ya que todo el contenido está a la distancia de un clic en una plataforma digital con profesionales expertos en la materia a través de nuestro aliado implementador Unirse. Al contemplar el plan de estudios, recibirán un certificado de participación emitido por Tigo y Unirse. Tigo Nicaragua busca ofrecer un espacio educativo para las mujeres a través del acercamiento a ecosistemas digitales como parte de su estrategia de responsabilidad corporativa. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.